¡Gracias por ver el video! 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 americano por ejemplo normalmente normalmente este tipo de nominaciones o denominaciones se los hace cuando se pone mucho tiempo del cargo de una trayectoria una trayectoria muy buena de mucho tiempo pero este yo no recuerdo a dalo buscarán hace cinco años haciendo una trayectoria así en octubre pregunto por eso como una duda porque siempre considere que por ejemplo puede ser presidente de vitalicio de emelec don elías guate por ejemplo por su amplia trayectoria de décadas en el emelec o pero no sé cómo y quién lo denomina me imagino que va a haber alguna asamblea de socios que le dé en la denominación porque eso hicieron romero presidente vitalicio de barcelona por ejemplo no estoy muy de acuerdo pero lo denominó una asamblea exacto ahí fue una asamblea de esos que lo estableció esa manera bueno quizás así va a ser de ahora en adelante y yo creo que simplemente para terminar el para cerrar ese tema y para enfocarnos en otra cosa con el cambio de reglamentación y con con todo lo que se va a venir ya entiendo a partir del próximo año aprobado incluso por la misma federación guadriana de fútbol si sabe del reglamento no de las reformas que se habla de que un un dirigente podrá ser presidente de la federación guadriana de fútbol máximo dos periodos pero todavía está obligatoriamente tiene que haber sido presidente de algún club o ya no está no no independientemente de eso puede ser propuesto pero el tema es que puede ser máximo dos periodos y con la posibilidad de ser electo un tercer periodo pero con un periodo intermedio y ese será el último periodo que pueda obtener de ahí no podrá ser presidente en ninguna o ninguna otra ocasión entonces por ahí como que se cierran las las posibilidades de estar perpetuamente en un cargo como en su momento estuvo estuvieron muchos dirigentes a nivel de sudamérica no julio grondona yo abelanchi y bueno mucha gente e incluso aquí en ecuador luís chiriboga que fue electo cuatro periodos consecutivos y hablando de presidentes un saludo para andrés ponce que nos hace una excelente acotación te a unas excelente inquietud si nunca fue presidente de barcelona nunca fue presidente de barcelona porque jaime levoda es considerado presidente vitalicia de barcelona lo que yo creo los horarios establecidos en asamblea he querido recordar que pero hay una 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 razón por la que en su momento la asamblea lo denominó fue por su gran gestión para la construcción del estado para la construcción del estadio como gobernador de la provincia brazo ejecutor del gobierno en las en la provincia del gobierno de león febrez cordero que fue el que dio la inicial asignación creo recordar que fue por esa condición que le dieron el título honorífico sin haber sido antes presidente correcto si dejemos el tema y vamos a poner el dedo en la llaga debe ser convocado bayron castillo para la nómina de 26 jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol pero decían que era elegible que podía estar en el mundial que se asegura es elegible a ver jurídicamente según lo que nos han explicado es elegible pero hay algo que ayer creo que todos precisábamos acá en el programa hay que curarse en sano y preguntar de todas formas qué problema podría acarrear ecuador en el mundial o en las próximas eliminatorias sudamericanas pero reitero si es elegible si el documento jurídicamente es muy válido yo no creo yo no yo no creo que habría que tener duda en la posibilidad de que juegue yo lo escuché hoy al abogado carlos mansur vicepresidente de federación ecuatoriana de fútbol en el programa los comentaristas y él recalcaba que definitivamente si es elegible no porque esto no se ha cuestionado en cuanto a lo que el tas determinó de hecho reconoció que es ecuatoriano el tema es esa inconsistencia por ahí en el en la documentación del pasaporte pasaporte con el que además ha salido un sinnúmero de veces en el del país y ha podido hacer todos sus trámites sabidos y por haber eso es que uno no termina de entender el porqué esa decisión que el tas dice hay dos aspectos uno lo emitió una una profesional que es la abogada mariela mariela díaz y lo ratificó su señor padre el abogado carlos días es que si bien es cierto en el documento que se conoció que no es lo que lo que nos lo que solicitaba conocer carlos mansur que son los fundamentos y todo es un documento es muy extenso pero lo que se comunicó por parte del tas mariela díaz lo explicaba perfectamente ahí dice que en el momento de la fase preliminar es decir en el momento de las eliminatorias él era un jugador elegible que allí no cometió ningún error la federación ecuatoriana de fútbol porque había un documento emitido por la justicia ecuatoriana que decía que él tenía nacionalidad ecuatoriana entonces ellos no cometieron ningún ninguna incorrección en el momento de la eliminatoria verdad a pesar de que yo no concuerdo con lo que lo que sostenía y repetía a cada rato carlos mansur no por entrar a discutir términos legales con él porque de ninguna manera lo podría hacer pero sí por lo que dice el documento que fue público ayer que fueron dos páginas que fue el texto en español y todo porque allí precisamente dice que la conclusión que a la que llegue el tas es que él es nacido en tumaco y que tiene una fecha de nacimiento distinta a la que aparece en el pasaporte por eso es que eso es lo denominaba mariela como una trampita así en el momento de la convocatoria para jugar la eliminatoria era elegible pero yo ya he recibido todo he revisado y determino después de todas mis investigaciones que con mi conclusión es que él nació en tumaco entonces usted me está explicando algo de lo que dice la abogada díaz quien sabe obviamente los temas jurídicos usted dirigente no lo convocaría pero 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 yo creo que por técnico apegado a la lógica no lo debería convocar por una razón si bien es cierto no está inhabilitado verdad no nadie lo inhabilita pero si yo tengo una comunicación del tas que es una comunicación de un de un organismo superior a fifa en esta en esta en estas determinaciones y me dice lo voy a multar con cien mil y tantos de dólares por haber usado documentos falsos y le voy a restar tres puntos en la próxima eliminatoria por ese error y además están sancionando por una inconsistencia y eso en todo en todo el desarrollo de esa de ese comunicado oficial de dos páginas le digo yo ya investigué y de y he concluido que ese jugador nació en tumaco y en esta fecha no me el tas no me puede decir no lo habilito porque no le corresponde el tas no me puede decir no lo use eso es a riesgo yo creo que hay la nómina y la califica la fifa a ver eso también entra un proceso de calificación de lo que escuchaba hoy del abogado mansur es que a ver si ellos estuvieran muy seguros como todos acá estuviéramos seguros de que lo tienen que convocar porque es elegible hubiera dicho sí se va a convocar porque definitivamente que estamos seguros que el jugador va a estar en el mundial no él hoy fue claro y dijo estamos trabajando investigando obviamente con el grupo de abogados de federación ecuatoriana de fútbol con gente que está inmiscuida en fifa para que todo quede claro y si es que el jugador sin ningún inconveniente se lo puede llevar al mundial y va a poder actuar con ecuador se lo va a llevar si no es así si tras esas investigaciones llegan a la conclusión de que esto podría traer problemas a futuro para federación que venga catar y reclame países bajos senegal cual sea la selección yo creo que no lo van a llevar para por lo menos de lo que él daba sus declaraciones hoy día es que van a investigar permítame saludar a la gente que nos observa a través de del youtube giovanni ese saludos javier moreira saludos para todos desde chone los veo todos los días y barcelonistas hasta las marimbas bimba dice pero creo que es marimba timba no sí timbas y daniel granillo estos saludos para todos y bueno ronald eduardo dice respaldo total a bayron nuestras leyes respaldan que ciudadano ecuatoriano david molina que sada dice josé lo que lee que le dé la mano de damián díaz barcelona a alzar a la copa 17 correcto con tres homensales superman no 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 de la mano es que pone el que pero es en realidad de la mano de damián díaz barcelona alzará su copa 17 luís béjar dice espero que hablen de laucas campeón cuando todavía no ha sido campeón ganó la ida sí ya hablamos de eso independiente del valle campeón justo ya hablamos de eso al inicio del programa del inicio del mundial pero ya dice nada de amarguras del fallo ante judicial pero es el tema del momento y todavía no ha sido totalmente resuelto y bis bisueta dice buen día con todos qué pronóstico sería frente a senegal bueno habrá que ver si se confirma el tema de sadio mané ahí creo que la historia fabrizio romano es un periodista europeo italiano creo que tiene muy buenas fuentes y él lo puso también hay medios también principales en el mundo de que lo han puesto pero reitero sería un alivio defensivo para el conjunto ecuatoriano saludos a pablos que hernández en charlotte carolina del norte dice lo más saludable es que no vaya va a haber un castillo si no se van a aprender de eso para quitarnos los puntos un abrazo pablos que para ti para toda la familia para tu amigo que vemos ahí en la foto que están escuchándonos en este momento en cambio dice digo aguay dice salud desde quito castillo debe de ser convocado no les tomen en cuenta a los sufridores dice él respalda demos bandera saludos dice pedro pablo velasco sale campeón el domingo y lo llevan al mundial bueno vamos a ver qué pasa no creo que el nivel de pedro pablo velasco esté como para ir a la selección eduardo cruz dice pero si el señor jaime devoto también es presidente vitalicio de barcelona a cuenta de que bueno ya lo explicó el arquitecto villa marco jerez buenos días opino que laucas va a ser el próximo campeón de la copa libertadores no bueno ahora que ver pero por el momento está peleando título ecuatoriano dice y al faro debe convocar a felipe caicedo ya eso es muy tarde es temporáneo por acá dice el odiador ubilla y se le arde no haber sancionado a castillo oye a ver qué pasa ahí aparecen los valientes de teclado agua eso sí es verdad pero atiendo lo que estamos expresando es nuestro criterio de la interpretación que se ha dado a la resolución que dio el tas claro a nosotros no nos corresponde decir estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque da exactamente lo mismo el tas ya falló y eso es inapelable salvo que como lo explicaba perfectamente el abogado manzur ellos cuando tengan todos los fundamentos creen tener toda la documentación necesaria para ir a la corte esta federal creo que es en suiza antes no y eso va a demorar unos meses entonces que hasta el viernes ya van a tener una postura bueno por más que siga el castillo a nivel de lo jurídico que usted ha explicado se explayado todo si es que no está castillo porque podría ser una de esas posibilidades uno nunca sabe y apegándome a lo que decía ayer un gran amigo wilmer zambrano en chile que supuestamente uno de los periodistas de un medio de comunicación allá decía de que al jugador castillo le iba a llegar una documentación también no todavía no no se ha informado al respecto ni si ni si va a llegar la misma o no pero sería otra o preocupación futbolística para gustavo al faro y digo esto porque ecuador no está pasando bien a nivel de la ofensiva pasa por un momento tremendo a nivel de los goles que no se han concretado en los partidos amistosos y sería tremendo que una de uno de los jugadores titulares también para ecuador en este mundial bayron castillo no vaya al mundial que hay jugadores que puedan estar por él claro están hielo preciado no sé si se llame o se lleve finalmente a jose hurtado pero pablo perlaza pero sería una baja sensible para ecuador si por acá sigo leyendo mensajes antes de ir a la pausa porque había un par de mensajes bastante interesantes que podríamos analizarlos dice josé daniel si el tas es un organismo deportivo porque sanciona algo judicial tal vez una buena como dice si el tas es un organismo deportivo porque sanciona algo judicial precisamente eso fue lo que lo que les llegó como como discrepancia para ejercer un arbitraje el tema judicial correcto dice por acá bsc henry cuidado de barcelona saca su historia y la historia pesa 1-0 del fútbol es casi nada nati dice quien tiene más poder fifa o taxi quien organiza el mundial quien tiene injerencia en el mundial si la fifa dijo que es ecuatoriano y es quien organiza por acá nos preguntan también a ver la fifa no dijo que es ecuatoriano hay que decir las cosas como correcto la fifa no tiene capacidad para decir eso el registro civil ecuatoriano lo dijo recibió reclamos de chile y perú estudió el caso y en dos instancias falló en contra de lo que pedían ellos por eso es que van a una instancia superior que es el tas y el tas tampoco dice directamente eso pero en su aclaración dice que ellos concluyen que es nacido en tumaco fredis cruz dice bayron castillos ecuatoriano según nuestras leyes ese arbitraje no puede determinar ni siquiera la veracidad o no de un documento emitido por ecuador incluso después de resoluciones de las cortes eso es real también eso es real hoy ellos no están negando la veracidad de lo que ha emitido ecuador como documento ellos lo que dicen que para obtener ese documento utilizaron documentos falsos que dice por acá que enganchoso noticias del emelec ya vamos a averiguar porque hay un tema por el con el emelec igual yo creo antes de pasar a lo de meleg y demás temas lo de bayron castillo bueno todos estamos diciendo será que tiene que ir no tiene que ir pero qué difícil que debe ser para él también si es que por ahí le llegan a decir sabes que no te podemos llevar al mundial o sea alguien que estuvo en el proceso que ha disfrutado la reacción de ayer de castillo en redes sociales muchísimo estar con la selección ponerse la camiseta publicó un vídeo que estaba con york aef saliendo del entrenamiento es que él siempre ha sido así muy alegre feliz disfrutando de este proceso a lo mejor está tranquilo a lo mejor está tranquilo pero si es una respuesta a todo esto que está pasando pero si siempre lo ha hecho a él a ellos le deben explicar los mismos abogados los mismos jurídicos decirle tú eres elegible y todo lo demás veremos qué pasa con el ojo con los días hay que ver si le explicaron todo exactamente por eso digo todavía no está nada dicho incluso el comunicado de la federación ecuatoriana de fútbol ayer que fue enseguida casi a la una o una o dos horas después ahí habla de que ecuador va a estar en el mundial de que castillo puede jugar y eso no es lo que lo que dice la comunicación ellos van ellos están bueno permítame ir a la pausa y yo les digo escapa de la rutina este 12 de noviembre a las 12 del día ven escapa de la rutina y vive la experiencia de lanzamiento del nuevo modelo de toyota en tollo costa de la francisco orellana y carlos julio grosevena te esperamos quieres ganarte un televisor de 50 pulgadas muy fácil tienes que seguir las redes sociales y sobre todo diblu tv en youtube sabías que una de las causas principales amputación en el ecuador se debe a la diabetes hoy en día existen mejores alternativas de tratamiento para el pie diabético realiza tu control vascular y conoce las nuevas opciones en isad met del doctor carlos solediz pasoares te atendemos en la aurora edificio platino un business piso 6 oficinas 613 avenida león florez cordero y alfredo adu y no te olvides de participar en la cuenta de instagram arroba isad met en el sorteo para ver quién queda campeón este año en la liga pro gana el partido con excretin 360 plus el servicio integral que genera ciclos más cortos y costos por libra más bajos en tus piscinas de camarón dale la vuelta con excretin 360 plus usted sabe que es el toy toy o friday escucha bien el 10% de descuento de accesorios y repuestos hasta el 20% de mantenimientos y si desea adquirir un vehículo nuevo puede dar el 20% de entrada hasta 72 meses plazo todo esto y más en nuestras oficinas de torio costa el 18 de noviembre aplican restricciones vas a viajar fuera del país hazlo con megas y minutos ilimitados en tu celular adquiere una de las sin cara internacional de wifi to go y sigue conectado con quienes te importan si el rubio precio sorpresa más información en wifi to go ec.com o al 098 7488 559 en noviembre todos tus envíos participan del sorteo de tres celulares además recuerda que si tu envío es el número 500 se va gratis no pagas nada tú serás unos de los cientos ganadores con que son premiados a diario por su fidelidad solo faltas tú yo le digo que no te puedes perder divlu tv nuestro canal de youtube las entrevistas del doctor mario canesa con fabián bustos la china veloz andrés ponce y aquí les alvarez suscríbete con latina seguros que nada te impida construir un sueño emprender un desafío llegar a un nuevo destino estamos para ti brindándote el respaldo y la seguridad que de estar protegidos con latina seguros alístate que el carro cero kilómetros de servientrega será tuyo premiando tu fidelidad este año sortaremos otro carro anda a tu servientrega más cercano que a todos que todos tus envíos de octubre noviembre y diciembre participarán del sorteo este programa es retransmitido por radio alborada 90.3 dibarra la súper deportiva de invagura el transporte de carga de ecuador ahora rinde como nunca porque llegaron los camiones don fen de mavesa más potencia más tecnología más confort don fen es el cambio mavesa es el respaldo julito inicio de espacio publicitario vapor al presenta la tableta dorada encuentra la tableta dorada vapor al dentro de los tubos de minas y gana un viaje al mundial cazar dos mil veintidós con todos los gastos pagados para ti y un acompañante además gana televisores de 32 pulgadas encontrando la tableta roja y muchísimos premios más con la tableta azul encuentra la pasión dorada azul y roja favor al calidad durabilidad flexibilidad sismo resistencia andec fuerza interior el futbolista ecuatoriano tiene todo pero aquí arriba no se cree hay dos cosas uno es esa que uno es que su disciplina no es la ideal todavía siguen habiendo no es como yo me imagino como debe ser europa pues no he ido pero me imagino que es hallazgo profesional si no te quedas un costado tú vas a ser narradora tienes que ser narradora pero como los papás siempre los dan a los hijos yo dije a este man yo ni bólale para mi papá ni bólale pero él me venía diciendo tú tienes que ser narradora mira fútbol y practicaba en el espejo sí en la ducha en la ducha en el cual en el cuarto de gritos que es mi cual pero sí sí porque narro por si acaso no va a pensar la gente nada mal porque narro nada mal ya que ha sido lo más loco que te ha pedido un yo creo que es el bóxer o sea la licra la licra la licra y yo aguanta o sea primero yo estoy vestido así tampoco me va a quedar de todo pero la licra no tiene sentido y por qué no tuco por qué tuca no sé porque a ver dice pues yo los profesores que ellos tenían un jugador de mi característica que a ellos le decían la roca y a ti te van a poner la tuca porque eres tuca de hombre tuca de jugador ¿Qué te dio el periodismo Carlos Víctor? ¿El periodismo? todo porque gracias al periodismo y a mi trabajo formé la familia que formé le di a mis hijos lo que he podido darles soy muy orgulloso de decir que a mi ciudad a mi país a mi sociedad le he dado cuatro personas increíbles que son mis hijos Saquemos el fútbol ya por un rato ¿Qué otras aficiones tiene Charlie? Qué sé yo cuestiones románticas sobre todo ¿Cómo es eso? Sí, sí, es muy poco de me gusta esta persona, hablé con este pocas veces se concreta después por eso es que salgo esa crisis del 2013-14 tampoco es que tengo esa historia de gente que cuenta oye, estuvo esta novia y salimos y me puso y me hizo este cera o sea, esas historias no tengo pero sí de más de picanteo ¡Adiós! 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 Cuando yo era chiquitito yo soñaba con ir al mundial verme en la televisión, ver a mi país campeón Y a mi pared de emoción llorar Me enamoré de esa bandera y de sus colores De sus montañas, de sus costas, de su selva, de su mar Y ahora que estás aquí, quiero llevar al mundo un canto por ti Porque para mí Tú eres lo más bello del mundo, desde lo más profundo Te amo mi Ecuador Eres todo aquello que amo, este amor sobrehumano Es por ti tricolor Tú eres lo más bello del mundo, desde lo más profundo Te amo mi Ecuador Eres todo aquello que amo, este amor sobrehumano Es por ti tricolor Diblu maniáticos Sigue los goles de Ecuador Por Diblu 88.9 Diblu mundialista Fin de espacio publicitario Diblu Panther Fin de Essentially Sigue los goles de Ecuador Gracias. 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 La mejor hueca de Guayaquil a comer delicioso en los arbolitos y nos vamos, nos vamos a Cartagena o Panamá. En diciembre nos vamos de tour y de compras. Aprovecha descuentos y promociones de temporada con Maxi Travel. 15 años brindando experiencia de calidad. Cuatro noches de hotel, traslado, boleto aéreo. Tu maleta, la segunda, puede ser de 23 kilos sin costo. Así que nos vamos de compras a Panamá. Don Nico Rivera, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, mi querido Carlos Víctor? Un abrazo para usted, para los compañeros, todas las personas que nos escuchan a través de Diblu Caravana y, por supuesto, los que nos observan a través de Diblu TV. Bueno, dentro de las novedades, a esta hora, en la capital de la República se lleva a cabo una reunión por temas de seguridad, de carácter netamente de seguridad, por la final del día domingo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Tengo entendido que se encuentran autoridades de Aucas, gente del municipio de Quito. Tengo entendido que hasta al alcalde lo invitaron a esa reunión para que sea partícipe de la misma. Y también ver las condiciones, cómo albergar esta final y un operativo bastante extenso, como se lo desarrolló con total normalidad acá en la ciudad de Guayaquil. A esta hora siguen reunidos, esa reunión seguramente será de manera extensa, más o menos, calculo que estará terminando aproximadamente a las una y media de la tarde, más o menos, para tener todo definido. Los uniformes, Barcelona jugará con su equipo alterno, un blanco con gris, más o menos, mientras que Javier Burray tendrá el buzo morado. Y Aucas, uniforme tradicional, el amarillo completo. Después, Luis Quiroz será el árbitro encargado de dirigir este compromiso para la final de vuelta. Quiroz, recordemos que lo hizo también en el estadio Capuel, la semana... Nicolás, perdóname que te interrumpa, perdóname que te interrumpa. Yo estaba con esa duda, ¿ya está confirmado Luis Quiroz, árbitro central para la final de vuelta? Sí, sí, Luis Quiroz será el árbitro central, el cuarto árbitro será Carlos Orbe, en el VAR estará Jefferson Macías y su asistente será Cristian Lescano. Y pregunté, ¿no? Porque también me entró esa duda de Guerrero y el resto. Guillermo Guerrero estará viajando a Paraguay para un curso del tema del VAR, y es por eso que no se lo designó. ¿El pito anoche? Sí, sí, el pito anoche, la Copa Ecuador, él estará presente en el tema de un curso que estará dando la gente en Paraguay sobre el tema del VAR. Luis Quiroz también asistirá, pero Quiroz, termina la final el día domingo y el lunes ya parte hacia Asunción, donde será el curso con los árbitros, donde habrán algunos también ecuatorianos. Eso con respecto al tema arbitral que lo mandará Luis Quiroz el día domingo. Después, Barcelona entrena sin novedades y sin problemas. Hay un dato para informarles a esta hora a los hinchas del cuadro torero. Aucas, recordemos de que puso a disposición la venta de entradas para hinchada local e hinchada visitante. El tema es el siguiente, Barcelona hizo el pedido para tener entradas para su gente y Aucas había puesto a disposición entradas para los barcelonistas el día sábado en las oficinas de Afla. Esto ya no se dará de aquella manera, ¿por qué? Porque Barcelona solicitó entradas para su gente en este caso, y Barcelona en las próximas horas confirmará el punto de venta para toda la gente que pueda asistir al estadio Gonzalo Pozo Ripalda. La General Norte será la encargada de que los hinchas de Barcelona estén presentes. Alrededor de 1.900 entradas fueron puestas a disposición de Barcelona y en las redes sociales del club saldrá más adelante. Podrán ser adquiridas acá en Guayaquil y, por supuesto, la gente que vive en Quito. Pero Aucas puso ese tema a disposición para aclarar ese detalle, ya que todo queda en manos de Barcelona. Aucas le dijo, Barcelona, tengan las entradas y ustedes vean cómo pueden repartirlas con sus hinchas en Guayaquil, en Quito, donde ellos quieran. Así que Barcelona en las próximas horas lanzará ese detalle. Nicolás, y vale la pena, perdóname que te interrumpa, hacer una puntualización. ¿Por qué 1.900? Porque el reglamento determina que el 10% del aforo oficial es lo que puede solicitar hinchada visitante. Aforo oficial de Aucas, 19.000 espectadores, capacidad del estadio, 10% 1.900. Hago esa puntualización. Nicolás, permíteme. Correcto, así es. El 10% es lo que permite el reglamento de Liga Pro cuando su equipo pide entradas. No lo hizo Aucas en el partido de ida por temas de seguridad, porque hasta planeaba un charter la gente de Aucas y lo canceló por el tema de seguridad acá en Guayaquil. Luego de esto, en la parte futbolística, mi querido Carlos Víctor, compañeros, y para todas las personas que nos escuchan, Barcelona sigue entrenado con normalidad. Y lo más novedoso, y para que la gente tenga claro y no se alarme, Pedro Pablo Velasco llega para el día domingo, está entrenando sin ningún problema. Pregunté qué le pasó a Velasco y a duras penas el jugador sufrió un calambre, pero muy fuerte, que no lo dejó continuar el partido del día domingo en el Monumental. Y es por eso que tuvo que ser reemplazado. Pero después el jugador se encuentra sin ningún problema y puede ser utilizado por Fabián Bustos para el partido en el Gonzalo Pozo Ripalde en Chiyogallo este día domingo. Así que eso en la parte médica sin novedades. Después, lo que se pregunta la gente o lo que quiere escuchar, ya estamos miércoles, es cierto, la gente quiere saber el idóneo, el reemplazo idóneo de Lucas Sosa. Fabián Bustos está entrenando definición y defensa. Todavía no hace una práctica de fútbol formal y eso es lo que se espera para ver si es que Leonel Quiñones entra como un central, el cual ya recordemos que en sus inicios en Macaraz fue así, Leonel Quiñones fue central, después se lo probó por la banda izquierda, pero veremos si es que es Leonel Quiñones o si es que puede llegar en su totalidad Darío Aymar, que recordemos que viene sufriendo una lesión, no viene teniendo minutos el central, en este caso Leonel sí viene teniendo minutos, jugó otro frente a Cumbaya en el último partido de la segunda etapa, pero esa es decisión de Fabián Bustos. Ya después, el planteamiento de cómo llega, eso lo depende del entrenador, pero eso sí le puedo asegurar de que Adonis Preciado se apunta para ser titular este próximo día domingo, depende quién pueda salir, cuál será ese planteamiento que haga el ofensivo, porque eso sí me lo ratificaron, Barcelona va a salir a proponer desde el minuto uno, cuidando cierta parte el tema de la altura y no descuidando su zona defensiva, pero es lo que pretende Fabián Bustos ya en estos tres días, que le quedan para asumir una nueva final del fútbol ecuatoriano. Correcto, gracias Nicolás. Una sola consulta para Nico, un abrazo. Lo que acaba de decir Nicolás, con esa propuesta ofensiva desde el minuto uno, no será mucho riesgo Nico, buen día. ¿Qué tal José, cómo te va? Eso lo decía y por eso remarcaba, siempre y cuando no descuidando la parte defensiva, ni mucho menos lo que pretende Barcelona, tampoco es que va a quemar su oxígeno en los primeros 15, 20 minutos, esto es regular siempre las cargas y sobre todo lo que se vendrá en esa cancha que, dicho por el propio presidente de Barcelona, es una de las más difíciles del país. Pero Barcelona va de menos a más buscando por lo menos ese gol que le dé el empate y por qué no tratar de ver la diferencia que se puede sacar en el estadio Gonzalo Pozo Ripala, que bueno, la única novedad de Aucas es que no lo tiene a Richard Mina también por suspensión. Pero bueno, son las principales novedades, mi querido Carlos Víctor. Ya mañana, con mayor detalle, podemos dar un poco el tema de cuál será el planteamiento y sobre todo también tengo entendido de que Barcelona ha planteado vuelos charters para socios, hinchas, ese dato también lo tendré ya mañana con más certeza, pero atentos a los hinchas de Barcelona que quieran ir a Quito y quieran comprar sus entradas acá en Guayaquil, en las próximas horas el club lo hará oficial mediante sus redes sociales. Un abrazo. Correcto, gracias Nicolás, un abrazo. Así que resúmenlo, ¿qué es lo que usted dice que es mucho riesgo poner? Lo que dijo Nicolás, de que Barcelona iba a intentar desde el minuto uno el juego ofensivo. Tiene que ganar. Sí, pero usted sabe que, a ver, si se juega ofensivamente desde el minuto uno en el llano, te lo acepto, pero estamos hablando de altura, el tema físico es primordial. Este es el partido de matar o morir futbolísticamente para Barcelona. ¿Y si de entrada vas, te planteas en ataque, consigues un gol y luego te aguantas? Eso ya es otra cosa. Mira, mira, mira. Todo, 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 todo puede darse. Se lo Aucas. Nada te garantiza que entres aguantado y después acelero cuando estoy... Hay una ventaja que es la hora, las seis de la tarde. Bueno, Barcelona se puede encontrar con un gol en los primeros minutos, de ahí viene la pregunta, ¿cómo aguantas a Aucas? Ahora, Aucas también no creo que vaya a salir con todo a la ofensiva desde el primer minuto, sino aguantarlo a Barcelona. Y Barcelona tendrá que adelantar líneas. Lo decíamos anoche en el programa de la televisión. El derecho que Aucas se ganó es de ser el calculador del partido. Así es. Yo gané la ida, yo veo cómo me planteo en él de vuelta, si quiero liquidar, si me quiero aguantar, si me quiero equilibrar. O sea, ese derecho se lo ganó Aucas. ¿Sabes por qué? Y puede salir a calcular como quiera. En el momento que pite el árbitro ya es campeón. Y es un escenario complicadísimo para Barcelona, porque además está el antecedente que en los tres duelos previos del año los ha ganado Aucas. O sea, no es que ha existido un empate, ni por ahí un triunfo amarillo. No, ha sido tres partidos jugados, tres ganados, y de ahí en más. Y va a definir en la cancha más jodida de todas, dicho por jugadores, por técnicos, una cosa es el césped de la Tahualpa, otra cosa es el césped de Casablanca, otro el de Independiente del Valle en Zangolquí, y otro es el de Chillo Gallo. Yo no soy experto en ese tema, pero todos dicen, oye, qué jodido que es jugar en esa cancha. Es una cancha pesada, dura, difícil. Es una cancha también, incluso en la que el viento te juega en contra, para muchas ocasiones, hablando a nivel de los arqueros, sobre todo, por la velocidad del viento y demás que hay en ese sector de la capital, que es el sur a propósito, es complicadísimo. Así que yo creo que Aucas tiene un escenario para ser campeón, y Barcelona uno en el que puede aspirar, obviamente, pues al título, pero es difícil. Aucas ha demostrado que tiene mucha regularidad, y además la banca también es algo que tiene a favor, porque hay que decir, los jugadores alternantes, tiene Aucas. La estructura y todo. Ahora, sería, digo, a nivel futbolístico, algo sorprendente que Aucas, en su partido más importante de esta temporada, en el partido más importante de su vida, a nivel institucional y deportiva, tenga una mala tarde. Puede pasar, pero yo al menos no la veo realmente. O que puede perder el partido, y puede ser campeón por penales. Tampoco es un drama. Aquí la vaina es, ¿cuál es el partido que en mente tiene Farías? Farías es de un tipo inteligente, ya está recontraprobado su capacidad acá en el fútbol nuestro, ya conoce el fútbol nuestro, ya usted con el paso del tiempo, ya le escucho hablar a Farías de qué cancha es difícil, qué cancha no. Él, que con su selección vino acá y sufrió la altura, él saca pecho ahora con la altura, lo que le cuesta al jugador del llano, al equipo del llano, sí, saca pecho y provecho. Pero así son. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si ML contrata a Rondelli, ¿cómo trabaja Rondelli acá? Una cosa es dirigir un equipo de Quito, otra cosa es dirigir un equipo de Guayaquil, una cosa es trabajar allá, y sacar mucho provecho de todo lo que tienes a tu favor, y otra es venir acá donde va. Bueno, ahora te... Con Aucas era la primera vez que dirigen el Monumental también. Claro. No tenía referencia anterior. O sea, no es sencillo. No es sencillo. No, no, es un duelo durísimo, y aparte es un duelo en el que Barcelona ya comprobó que está bien, o sea, el ser un equipo grande, el ser un equipo quizás con jerarquía, de haber disputado este tipo de instancias, pesa, pero Aucas también demostró que lo futbolístico... Bustos, más que nadie sabe lo que... sabe lo que... lo difícil que es jugar y ganar en altura. Él, que lo ha vivido, lo vive, y que sabe que con Barcelona no ha podido. No ha podido, claro. Exacto. Él más que nadie lo sabe, y sabe que... que este es el partido donde se juega el año. Yo... No tanto él, es el equipo. Es el equipo. Porque él llegó a dar una mano en un momento crítico. Yo repasaba los números ayer de Barcelona, netamente jugando en altura en el año, y por acá tenía el detalle, porque justamente mandaba hacer unas placas para un contenido en el canal, y Barcelona apenas tiene dos victorias en el año, en altura. Y técnico. Con Católica... No, con Católica perdió, recuerdo. No, no, con Católica... Con Católica ganó. Con Célico. Con Célico. Con Célico ganó, claro. Y técnico universitario. Bueno, acá tengo dos victorias, tres empates, cuatro derrotas, de los nueve partidos que jugó en altura, y a eso le sumamos el partido Copa Ecuador. ¿Empate contra quién? ¿No dice contra quién? No, no, no apunté con quién fueron los empates. Y hay algo... Pero uno fue con Independiente. Ajá, Independiente fue uno a uno, por ejemplo. Ese fue el penalti que falló Molina, que pudo ganar. Y hay algo distinto en todo esto. Bustos, cuando definió las finales con Delfín y con Barcelona, con Delfín, empató en Casablanca y definió en altura, perdón, en el Llano, en Manta, y fue a penales. Con Barcelona, empató acá en Guayaquil, y definió en altura. Todos resultados empates en la ida. Ahora, pierdes de local y vas a la altura, pero con un gol abajo. Es completamente distinto. El escenario es distinto. Saludos para el abogado Carlos Limongi, que está en sintonía. Dice, ganó tres partidos, al Macará técnico y a Católica, de visita. A Macará también. Pero Célico. No, 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 Barcelona en general. Barcelona en la temporada, en la altura. No dirigido por Bustos, sino en la época de Célico. Barcelona en general. Bueno, son las 12 con 3, señores. Me voy, me voy en diciembre, me voy a Cartagena, me voy a Panamá, me quiero dar la buena vida, gracias a Maxi Travel. 15 años brindando experiencias de calidad. Nos vamos de viaje a Cartagena o Panamá en diciembre. Miren este viaje, aprovecha descuentos y promociones. Te incluimos la segunda maleta de 23 kilos sin costo. Cuatro noches de hotel, traslado, boleto aéreo y mucho más. Consulta disponibilidad, tarifas y otros maxi destinos con Maxi Travel. Y a comer delicioso en los arbolitos, un sabor insuperable, la mejor hueca de Guayaquil. Los arbolitos. Te esperan en Plaza Tía La Joya, Durán Business Center, Vermont Plaza, Sabia Salitre, Entre Ríos, Mercado del Río, y luego de pegarse tres banderas, aquí está. Quiero bajar de peso. Quiere bajar de peso. Hoy a cuentas con un centro especializado con nuevos procedimientos y seguimiento nutricional, físico y cardiológico. Conoce la nueva forma de bajar de peso de manera segura. Contáctanos en ISATMED del doctor Carlos Soledís Pasoares. Estamos ubicados en la Aurora, edificio Platinum Business, piso 6, oficina 613, avenida León Flores Cordero y Alfredo Adún. Derretería Espinosa te ofrece una gran opción para comprar desde casa. No salga de casa. Nosotros llevamos todo lo que usted necesita directamente a su domicilio. Compre desde casa y reciba su pedido gratis por compras a partir de 40 dólares. Obtiene servicio de entrega sin costo en Guayaquil gracias a Ferretería Espinosa. La ferretería que lo tiene todo. Chatee y pida al 095-928-4022. Nuestros asesores lo atenderán. Recuerda que para pronosticar, jugar y ganar, nada mejor que hacerlo con una casa de pronósticos 100% ecuatoriana y confiable. Sportbet. Estamos preparando grandes sorpresas para la Copa del Mundo con Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Alístate que el carro cero kilómetros de servientrega será tuyo. Premiando tu fidelidad, este año sortearemos otro carro. Anda a tu servientrega más cercano que todos tus envíos de octubre, noviembre y diciembre participan del sorteo. Si tu carro tiene problemas de batería, eso te pasa porque no me haces caso. Ya te vengo recomendando una batería de larga vida, una batería que no necesita mantenimiento mensual, una batería que no necesita que cada mes la estés revisando. Se llama Columbus, batería de larga vida. Cómprate una Columbus en los ríos y Ayacucho, en García Moreno y General Gómez en Mucholote 1, en Salinas, Sabrina Principal, Muey y calle Huancabilca. Señor importador, señor empresario, señor exportador, si su carga se encuentra en Estados Unidos, en Turquía, en India, en Brasil, en Europa, en China o en cualquier parte del mundo, la mejor empresa para transportarse la se llama H.A. Cargo, la empresa número uno de Ecuador. Somos agentes de carga con más de 25 años de experiencia en importaciones y exportaciones desde y hacia cualquier parte del mundo. Nos encargamos de la logística de su mercadería desde la bodega del proveedor y se la traemos directamente a sus oficinas o bodegas acá en el Ecuador. H.A. Cargo, somos los número uno. Gracias por su confianza, señor empresario. Información a www.hacargo.com y el chip SmartSIM es el chip oficial de la selección de Ecuador en la Copa del Mundo Qatar 2022. Ecuador está en España, Ecuador estará en Qatar y todos estarán conectados con el chip SmartSIM, el chip oficial de la TRI. Llegó a lo grande la nueva ZX Grand Lion, la camioneta que puede con cualquier reto, con motor 2.5, turbo, diésel, chasis reforzado y frenos, antibloqueo. Esta camioneta está lista para todo. Cotiza tu camioneta Grand Lion en Grupo Maveza y pon la prueba a lo grande y recomiéndeme, recomiéndeme. Dolores de huesos, dolores de articulaciones, dolores de cartílagos, tenemos para usted nuestro producto Joint Max, una cápsula maravillosa que alivia el dolor para toda la familia. Esto sirve para los adultos, los mayores y todos, todo bajo una prescripción absolutamente confiable. Joint Max es lo mejor para los dolores de huesos, cartílagos y articulaciones, Julito. INICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO Mundialízate y gana con Nova Cero. Por compras mayores a 200 dólares de barriga microaleada o duratecho, reclama una camiseta de la selección o un balón mundialista, los cuales podrás canjear en todas las sucursales de la red activa Western Union a nivel nacional. Además, recibe un cupón para participar en el sorteo de 20 motos eléctricas. Para participar, debes ingresar a www.premiosnovacero.com El futbolista ecuatoriano tiene todo, pero aquí arriba no se cree. Hay dos cosas. Uno es esa, que su disciplina no es la ideal. Todavía siguen habiendo... No es como... Yo me imagino como debe ser Europa, porque no he ido, pero me imagino que allá sos profesional y si no, te quedas a un costado. Tú vas a ser narradora, tienes que ser narradora, pero como los papás siempre lojan a los hijos. Yo dije, ¡Ah, este man! Yo ni bola le paré a mi papá, ni bola le paré, pero él me venía diciendo, tú tienes que ser narradora, mira fútbol. Y para que cabas en el espejo. Sí, en la ducha. ¿En la ducha? En la ducha, en el cuarto de gritos, que es mi cuarto. No. Sí, porque narro, porque si acaso no va a pensar la gente nada mal, porque narro nada mal. ¿Qué ha sido lo más loco que te ha pedido mucha? Yo creía que el bóxer, o sea, la licra, la licra, la licra, y yo, aguanta, o sea, primero, si yo estoy vestido así, tampoco me voy a quedar de nuevo, pero la licra no tiene sentido. ¿Y por qué no tuco? ¿Por qué tuca? No sé, porque a ver, dicen pues yo los profesores que ellos tenían un jugador de mi característica, que a ellos le decían la roca, y a ti te vamos a poner la tuca, porque eres tuca de hombre, tuca de jugador. ¿Qué te dio el periodismo, Carlos Víctor? ¿El periodismo? Todo, porque gracias al periodismo y a mi trabajo, formé la familia que formé, le di a mis hijos lo que he podido darles, soy muy orgulloso de decir que a mi ciudad, a mi país, a mi sociedad, le he dado cuatro personas increíbles que son mis hijos. Saquemos el fútbol ya por un rato, ¿Qué otras aficiones tiene Charly? Qué sé yo, cuestiones románticas sobre todo. ¿Cómo es eso? Sí, sí, es muy poco. Me gusta esta persona, hablé con este. Pocas veces se concreta después, por eso es que salgo esa crisis del 2013-14, tampoco es que tengo esa historia de gente que cuenta oye, estuvo esta novia y salimos y me puso, y me hizo este cera, o sea, esas historias no tengo, pero sí de más de picanteo. ¡Gracias! 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 Cuando yo era chiquitito, yo soñaba con ir al mundial, verme en la televisión, ver a mi país campeón, y a mi padre de emoción llorar. Me enamoré de esa bandera y de sus colores, de sus montañas, de sus costas, de su selva, de su mar. Y ahora que estás aquí, quiero llevar al mundo un canto por ti, porque para mí. Tú eres lo más bello del mundo, desde lo más profundo, te amo mi Ecuador. Eres todo aquello que amo, este amor sobrehumano, es por ti tricolor. ¡Gracias! Tú eres lo más bello del mundo, desde lo más profundo, te amo mi Ecuador. Eres todo aquello que amo, este amor sobrehumano, es por ti tricolor. Diblu Maniáticos, siguen los goles de Ecuador, por Diblu. 88.9 Diblu Mundialista. Tata Fin de Espacio Publicitario Gracias. 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 Está tirada, agachada en el piso del autobús. Que no haya víctimas. No sabemos, pero en el piso del autobús las imágenes son terribles, lo que acabamos de ver. En la aurora, en la vía principal, el centro comercial Palmora, me parece que es el nombre. Sí, Palmora. Ahí asesinaron a una persona, lo persiguieron en el parqueadero, sí, hace minutos. ¿Ahora de 100? 30, 40 minutos, sí. Bueno, parecía como que se calmaba un poquito esto y... Palmora Plaza, ahí tiene el asadito del hincha, nuestro amigo Juan Pablo. Sí, sí, Juan Pablo Cicco, ahí tiene el asadito. ¿A qué altura? Que yo por allá me pierdo. Ese ya es saliendo de la avenida León Fébrez Cordero como que está más cerca a La Rioja, a Villa Italia, más cerca de Pascuales. Como que se va a Pascuales. Ya a punto de dar la vuelta, sí. Sí, acá está ya el parte policial. ¿Qué? En Palmora Plaza, sí, exactamente. ¿Pero qué? ¿A un policía que le dispararon? Es alguien relacionado con la policía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le dispararon y mataron a un policía. Pero no estaba como uniformado. Al micrófono, aquí te quedó. No estaba como uniformado en ese momento. No, no, estaba de civil. Sí, pero parece que lo estaban esperando y lo persiguieron. Causa servidor policial. Y ayer en pleno centro de aquí, asaltos también, ¿eh? En pleno centro de aquí. Luego de todo lo último que se dio acá la semana pasada, la respuesta que viene es cazar policías. Cazar y bajárselos como sea. Bueno, terrible. Ojalá que podamos, Dios lo permita, algún día calmar todo esto. Demasiado agitado. Dios quiera. Esto es lo que llegó, inclusive, ayer fue, me parece, que vi el comunicado de la presidencia de la República, donde Guillermo Lazo, el presidente, se excusaba de viajar a la inauguración del Mundial, invitado por el Emir de Qatar, y delegaba a otro funcionario para que vaya. Al vicepresidente Borrero. Sí, otro funcionario para que vaya ahí y lo represente. Pero, dada la situación del país, es inoportuno o imprudente, alguien dirá irresponsable, irse de viaje ante lo que todavía, pues, estamos viviendo. Y quisiera, Dios lo permita, algún día esto termine para recuperar la paz y la tranquilidad, que es la que hoy no tenemos. Pero, bueno, vamos a ver cómo se dan las informaciones oficiales de eso que acabamos de contarles, si están los videos ahí, de lo que acaba de ocurrir en la Metrovía a la altura del Colegio 28 de Mayo, en la avenida Carlos Julio Rosemena, aquí en Guayaquil. Ollentes que escriben, y uno por acá, ¿dónde estaba? El señor que me manda la foto de su vehículo. Don, don, ya se me perdió el nombre, pero está con su vehículo en Urdaneta. Urdaneta es provincia de Los Ríos. Los Ríos. Sí, ¿no? Que nos escribe don, no, no es don Abraham Ramírez, otro. Saludos para don Jofre García, que nos está escuchando allá en Puerto Viejo también. Gracias por la sintonía, como siempre. Bueno, gracias igual. Acá está don Roger, es don Roger. Roger dice, me llamo, la cuenta dice Roger Barcelona. Saludos, escuchando la radio desde Urdaneta y me manda el video del sonido de la radio dentro de su vehículo. Un saludo para usted, don Roger. Gracias por estar en sintonía. Bueno, seguimos por acá, son las 12 con 20. Quiero revisar los mensajes que hay, pero es una cruzadera de insultos. Otra vez. Es que el tema Bayron Castillo reavivó ese viejo resentimiento. El sentimiento de que sí, se reavivó los que son hinchas de un equipo y de otro y eso le genera el anticastillismo, es lo que hace que todo esto termine en una cruzadera de insultos, ofensas, grosería, contra la prensa, contra las leyes, contra, bueno, contra todo. Es verdad, es lo de las redes sociales. Le pare igual eso. No, yo no le paro igual eso. Lo que pasa es que te digo, la inmediatez de informarse y saber algo es un tesoro. La otra vez bloqueó a uno, lo le dijo. Y no jodió más. Te bloqueo. Una más y te bloqueo. Es que decía Carlos Víctor, te bloqueo. Y seguí hasta que lo bloqueo. Por acá un saludo para vos, Cobrado, dice. Se cayó la señal acá en Manta. Bueno, ya están. El mismo la recogen, sí. Ya, dice de la radio. El mismo la levantan, no se preocupe. No, no, ya están del departamento técnico con el ingeniero Espinosa, están verificando aquello. Gracias. Carlos Víctor, antes de terminar el programa, Jorge Aker había estado conversando con Pocho. Pero dígale al oyente, ¿quién es Jorge Aker? Jorge Aker. Claro, Jorge Aker. Un gran periodista de extensa trayectoria que fue durante muchos años director de algunos medios. Él, como director de ETC, tenía una confusión porque le había manifestado a nuestro buen amigo también Pocho Harp. Tengo que decir quién es Pocho, no, ahí no, ¿no? Entonces, de que solamente se pasó en directo, en vivo y directo, la final del Mundial de Alemania 74. Y yo le decía a Pocho que no. No, que yo recordaba que se pasaron algunos partidos en vivo y directo. Y entonces Pocho decía, no, que es Jorge Aker dice que él se acuerda perfectamente que los cassettes estaban ahí, los pasaban en... Sí, pero está equivocado. Bueno, ya le confirmé y le pasé, porque están las publicaciones de prensa de la época. El partido inaugural se lo pasó en vivo y directo, también en la Argentina. Mundial del 74. Claro, en la Argentina-Italia. ¿Fue el primer Mundial que se pasó en vivo? En directo, sí, primero. Y ya teníamos... Jorge Aker fue uno de los periodistas... Bueno, es uno de los periodistas reconocidos. Era el director de deportes de Canal 10, en esa época. Ya, yo lo admiro a Diego Arcos por su universo de conocimientos de muchísimos deportes, completo. Diego es completo, yo lo admiro por eso y lo considero un referente. Don Jorge Aker, que tiene muchos más años que Diego, que mí, que todo, era el Diego Arcos, nuestro de los 80, de los 70, podría decir, 70, 80. Desde los 60, él narraba... Muy respetado y conocedor... Boxeo, béisbol, fútbol, tenis, o sea, tenía un... Maestro de ceremonia... Un universo de conocimientos. Gracias a Dios, todavía vive Don Jorge. Y te lo comparo para que la gente te diga y sepa y quién es, de quién están hablando, más o menos. Y hasta hoy, tiene una lucidez y una mente espectacular, para recordarse de tantas cosas de nuestro deporte. Además, dueño de un timbre de voz, maestro, sí, maestro. Él y su esposa, que en paz descanse, eran los mejores maestros de locución que teníamos acá en Guayaquil. Sus cursos, las academias que daban eran de lujo, para aprender de verdad locución. No deportiva, locución comercial, narrativa, deportiva y todo. O sea, te enseñaban todas las inflexiones, formas de respirar, formas de... Asma, todo eso, todo, todo. Sobre de Fernando Iglesias también, que siempre nos escuchan en México, sí, sí, sí. Tenía, sí, me parece que él era casado con Michelle, me parece que una de las hijas de Jorge. Ahí, esa vida privada ya no es. Ellos tenían... No, que siempre nos escuchan desde México. Yo no conozco a Jorge porque vivió siempre por... Este viejo chismoso sabe todo, la vida de todo. Ángate una tarde a playas, dile qué está haciendo, ponte a conversar ahí, con la caída del sol, tres horas y te cuenta la vida de todo. Era muy amigo, era muy amigo de mi casa. Iba, no a diario, pero iba mucho por la casa, amigo de mis padres. Y vivía a una cuadra de mi casa. Ya que el osito nombraba a México, el profe Guillermo Almada está por el país. Justo lo contactaba... Sí, llegó, llegó, vino. Lo contactaba para una entrevista, pero bueno, me dice que tiene muchas solicitudes y que el día de mañana está planeando una rueda de prensa a las 11 a.m. Así que la vamos a tener justamente a la hora del... A la empresa en la mañana, hoy día hablé con él, sí. Ajá, 11 a.m. en el Hotel Oro Verde, mañana habrá la conferencia. Oiga, pero me dijeron que no solo Almada está por aquí o... Bueno, él ya está acá, pero que ya llegó o va a llegar. Pablo, repito. Seguramente a lo mejor a resolver algunas cosas por ahí en la capital. Ya no es más técnico de Nacional de Uruguay. Ya no. Me dijeron que ya no. Emelec, Emelec. No sé. Bueno, Rondelli estuvo acá el lunes y ya se reunió y todo. Hoy tengo entendido que por ahí se podría definir el tema rescalbo. Hoy leí incluso que Rondelli ya lo hubiesen hecho noticias. Peñarol también busca ya nuevo técnico para reemplazar a Leonardo Ramos. Bueno, yo lo entrevisté al presidente Pilei y no lo nombró nunca, repito, como una posibilidad. Yo no estoy diciendo que es porque... No, 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 pero digo, por ejemplo, porque acá él decía Emelec. No, 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 no. Carlos Víctor Volanes. No, no, no. Ya amigos, coge este de Fútbol 17 que todo sube. Carlos Luis Vázquez dice, ya llegó la señal de Manti. Gracias, Chino, por la información. Dice que, repito, va a ser nuevo entrenador del Emelec. Dice Carlos Luis Vázquez. No, pero nada más para puntualizar el tema de Emelec. De hecho, ¿y el respeto llegó o está por llegar? Es lo único que sé. Que por ahí la gente preguntaba. En carpeta estaba Miguel Ángel Ramírez, Rondelli Paiva también. Pero de lo que sé, lo de Rondelli está muy bien encaminado. Ya se estuvieron rondiendo el día lunes que el profe Rondelli estuvo por acá. Y hoy, aparentemente, se define la situación de Rescalvo. Así que eso se está esperando, ¿no? Definir primero la salida del profe Ismael Rescalvo. El acuerdo que hay por la cláusula que tiene, obviamente, el técnico español junto a todo su equipo de trabajo. Una vez que se defina eso, se anuncia el nuevo cuerpo técnico que será liderado por Miguel Rondelli. Mando un gran abrazo, un querido amigo. El economista Francisco Rendón me dice, te estoy viendo con tremenda propaganda de LG. Y esta publicidad de la radio no es mía. Claro, pues sí. Esta pared es mía, esta pared es de la radio. De aquí para acá es que nosotros cogemos y hablamos. Y hacemos anuncios. Y se te veo con tremenda publicidad de LG. Eso es de la radio. A lo mejor le llaman de Pumal. Bueno, fuera que tengamos un fondo comercial de eso, ¿no? Bueno, Osito, me piden que lo felicite porque va a estar reforzando el equipo de Marca 90 este domingo en la previa de la final AUCA-Barcelona. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar, sensei. Gracias a la gente de Marca 90, a todos los que... Dice, atenti, programado para el domingo en Marca 90, Ramón Morales, la nueva contratación de Jacobito. Ahí vamos a estar, Dios mediante. Dios mediante. Gracias a la gente de Marca 90, ahí vamos a estar. Vea, ¿con quién me han puesto? ¿Con qué personaje? Está... Arquitecto, que te hago una pregunta rápido antes de irnos. Por acá me le consultan. ¿Es cierto que Jorge Akel asegura que él fue el primero en llamar botines benditos al padre Basurgo? Totalmente cierto. 22 de noviembre de 1970. Siempre tuve dudas si había sido don Pablo Ojeda que en paz descanse, don Ariti Descastro que en paz descanse, o don Ecuador Martínez que en paz descanse. 22 de noviembre de 70 le gana Liga de Puerto Viejo 2-0 en el modelo AMLEC por campeonato nacional, doblete de Juan Manuel Basurgo. Allí dijo en la transmisión, creo que estaba para Radio Mampo, no recuerdo muy bien, benditos sean los botines del padre Basurgo. Lo recogió en su página deportiva, el diario El Universo, en la edición del lunes 23 de noviembre. Jorge Akel fue él. Jorge Akel, ¿qué venía? Yo creía que... Luego fue usada por muchos. Yo era un muchacho de colegio. Yo también, bendito de menor. Yo creía que eran los que fueron a narrar el partido allá a La Plata. Creía. Oiga, qué buen titular es. Oiga, un saludo para don Vicente Viteri. Don Mauricio, despejada su duda. Allá en Picoazá, en Puerto Viejo, que nos escucha, y al cabo Viteri también, gracias por la sintonía. Y va a estar Guachito Sánchez, va a estar la Pepa Borbón, va a estar con Carlitos Galo. Ya, 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 ya. Gracias. Ya, 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 ya. Gracias a la gente de Marcanove. Vaya, vaya, cobre ya. 12 con 29. Aquí no, esto es... Aquí esto es... Ahí está, ahí está. Bien, bien hecho por gozarme. Bien hecho. Deja el toque, esto no es marca ni este fútbol. Separemos las cosas, Josito, por favor. Bueno, el chip SmartSync de SmartFone Soluciones es el chip oficial de la selección de Ecuador en la Copa del Mundo Qatar 2022. Nos vamos al mundial bien, bien comunicados con el chip SmartSync de SmartFone Soluciones. Y en H.A. Cargo nos encargamos de transportar su carga. Señor empresario, confíe su carga a una empresa que es 100% segura, profesional y confiable. Se llama H.A. Cargo, 25 años de experiencia en importaciones y exportaciones. ¿Usted quiere saber más de H.A. Cargo? Contáctenos a comunicación arroba hacargo.com o visite nuestra página web www.hacargo.com Jabolines, nueva fórmula, PSP, menos desgaste, más ahorro de combustible, mejor control de impurezas. Es algo que te da más que lo me traje por galón. Jabolines, el compromiso de proteger a quienes más quieres en cada viaje. Vas a viajar fuera del país, hazlo con megas y minutos delimitados en tu celular. Adquiere una de las sincaras internacionales de Wi-Fi to Go y sigue conectado con quienes te importan, si en Rooming o Precio o Sorpresa. Más información en Wi-Fi to Go EC.com o al 098-748-8559. Un abrazo a Gustavo Navarro. Gracias, Gustavito, por el dato de los incidentes que se están dando aquí en varios puntos de la ciudad. Gracias, Gustavito. Conoce nuevas opciones de prevención y tratamiento para el pie diabético. Cuenta con un tratamiento y seguimiento completo junto a médicos de excelencia para estos casos. Contáctanos en el centro ISAT-MED del doctor Carlos Solediz Pasuares. Estamos ubicados en la Aurora, edificio Platinum Business. Piso 6, oficina 613, avenida León Frescordero y Alfredo Adún. ¿Qué estás pensando? Construir, construirlo seguro con el mejor acero de Lecor. Andet, flexible, soldable, mayor resalte, sismo resistente. Andet, el mejor acero para la construcción. La cagada. Osito va a marca 90. Este es peor que Lucas Sosa. Escapa de la rutina este 12 de noviembre a las 12 del día. Ven, escapa de la rutina y vive la experiencia del lanzamiento del nuevo modelo de Toyota en Toyo Costa de la Francisco Orellana y Carlos Gullero de Semena. Te esperamos. Bueno, yo me voy, me voy, me voy, me voy a visitar Ferretería Espinosa, la que tiene de todo para construir, remodelar o ampliar. Anda, Ferretería Espinosa. Tenemos unos productos de maravilla para ti. Y además, regalos porque se viene el Mundial y en Ferretería Espinosa también vivimos el Mundial. Visita Ferretería Espinosa. Nos reencontramos mañana. Gracias.